Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Hoy iniciamos este viernes con una impactante noticia de última hora. Capturamos a cuatro agentes policiales destacados en Cuisnahuac, Son Sonate. Tras una investigación, se determinó que los cuatro retenían a ciudadanos y llamaban a familiares para exigir dinero a cambio de no detenerlos. Se trata de, Nicolás Guzmán Galdámez, Manuel Antonio Valencia, Víctor Francisco Tobar, Jorge Antonio Ágreda, a este último también se le incautó una escopeta y se le añadirá el delito de portación ilegal de arma de fuego. No vamos a tolerar ningún mal elemento dentro de nuestra institución. Presiona un like si te gusta que los pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. El tema de seguridad sigue acaparando la atención de los salvadoreños principalmente porque no solo se trabaja en el territorio para precisamente sacar de circulación a los pandilleros sino también se está trabajando para endurecer las leyes y sobre todo los castigos que se van a generar para cada uno de los pandilleros que han sido capturados y en esa medida en las últimas horas también el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro estuvo precisamente en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador para abordar precisamente esos temas y poder dar una noción de cómo El Salvador prácticamente ha sido o ha dejado de ser el país más peligroso del mundo para ahora ser el más seguro prácticamente de América Latina y ser un referente a nivel internacional en tema de seguridad, algo que es sin precedentes porque El Salvador antes por la complicidad de los gobiernos anteriores tenía otra cara y ahora El Salvador tiene esta nueva realidad. Pero que el país deje de ser del más violento al más seguro del mundo ha requerido unas ciertas reformas de leyes y la creación de otras normativas para enfrentar este flagelo de las pandillas. Ahora las fuerzas de seguridad y el aparato de justicia cuentan con más herramientas que marcan la ruta para otras naciones en el combate a las estructuras del crimen organizado. Así lo manifestó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en la entrevista de Noticiero El Salvador. Veamos. Ninguna ley del mundo es similar a las creadas por El Salvador para el combate a las pandillas. Ejemplo de esto son las disposiciones transitorias para el procesamiento de detenidos durante el régimen de excepción, recién aprobadas por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Ejecutivo. Creo que lo más, lo más, lo que resalta en la historia de procesamiento de organizaciones criminales es una famosa vista pública que realiza Italia en contra de la mafia italiana y que tenía más de 300 imputados. Ya, imagínate nosotros tenemos más de 71 mil. Y todos serán procesados de acuerdo a la clica a la que pertenecen, lo que lleva al país a un proceso de transición, dejando atrás el estado de calamidad provocado por las pandillas y los gobiernos que las gestaron. Ese tipo de decretos son los que el día de mañana le van a servir a otros países cuando decidan enfrentar al principal enemigo de la sociedad. También, incrementar a 60 años las penas de cárcel impacta de forma directa a los jefes nacionales de las pandillas, corredores de programa, corredores de clica y palabreros. Ya tenemos un poco más de 1.100 cabecillas solo dentro de este esfuerzo, Armando. Pero hay más cabecillas en el sistema penitenciario a los que naturalmente esta reforma les va a impactar. De esta forma se fortalece el estado, otorgando herramientas sólidas para el procesamiento de las pandillas, el principal enemigo de la sociedad salvadoreña. En referencia a lo que decía el ministro de Justicia y Seguridad, bueno, se reformó la ley contra el crimen organizado para endurecer las penas contra cabecillas de grupos criminales. Además, se aprobaron disposiciones transitorias para ingresar a los acusados a un solo procedimiento penal de acuerdo a la estructura terrorista a la que pertenecen. Desde 2019 se dio esa línea de seguimiento a hacer estas reformas al Código Penal e incluso a esas leyes que buscan endurecer para que cada uno de los pandilleros y colaboradores paguen por cada uno de los delitos que cometieron contra la población salvadoreña. Es decir, que desde 2019 se continúa trabajando en esa misma línea para llevar esa paz y tranquilidad a toda la población salvadoreña. Y la Asamblea Legislativa también ha dado ese aval a estas disposiciones, a esas iniciativas de ley que ha llevado el Ejecutivo hacia ese órgano de Estado para trabajar en conjunto en beneficio de todos los salvadoreños. Ricardo. Y recordemos, Nelson, que la antigua Asamblea Legislativa, que estaba aún con bastante presencia, sobre todo de ARENA y del FMLN, siempre han mantenido esta postura de no apoyar las iniciativas del gobierno con tal de favorecer a los criminales, no estar del lado de los salvadoreños. Recordemos que puntualmente bloquearon el financiamiento de las primeras dos fases del Plan Control Territorial. El Salvador se sitúa como el país con más homicidios por kilómetro cuadrado en el mundo. Esa fue la herencia que condenó a la sociedad salvadoreña por varios años. Un buen número de familias vieron morir a sus padres, hijos, nietos, hermanos y amigos a manos de las pandillas. La historia dio un giro total con el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la anterior Asamblea Legislativa bloqueó el financiamiento para el Plan Control Territorial. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa, de mi parte, no. Y eso mientras a diario eran masacrados los salvadoreños. Pero el combate efectivo de la delincuencia dio inicio. Y eso bastó para ratificar que el bando que tomó la oposición no fue el de la gente honrada. Ante los buenos resultados de la policía y el ejército, los exdiputados hasta abrieron un antejuicio contra el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Y acusaron de incumplimiento de deberes al director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas. Pero los salvadoreños en el 2021 eliminaron a esa vieja clase política. Aunque su remanente en la Asamblea Legislativa se ha seguido oponiendo a todas las medidas de seguridad del gobierno. Aunque ellos mismos reconocen que han sido efectivas. Como grupo parlamentario nos oponemos a este tipo de medidas que dejan un mal sin sabor. Y reconocemos, abrazamos ese sentimiento de la población salvadoreña que ha visto mejoras en el tema de seguridad. Así los resultados tras su implementación desmoronan sus discursos. Y el país ahora figura como el más seguro de la región. En 2019 y 2021 fueron los años que la población salvadoreña dijo ya no, ya no queremos a estos partidos tradicionales porque siempre se han opuesto a las diferentes políticas que van en beneficio de todos ellos. Sobre todo en el tema de seguridad de que por años pues lo anhelaban de que se tocara, que se implementaran diferentes estrategias, que se combatieran las pandillas porque el control del territorio lo tenían todos los terroristas. Ahora esto es diferente y los titulares del Cabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República han establecido que no van a dar un paso atrás en esta guerra contra las pandillas porque ha regresado una verdadera paz y tranquilidad a las familias salvadoreñas que por tanto tiempo lo anhelaban Ricardo. Y sobre todo no solo se trataba a Nelson de implementar nuevas medidas de seguridad sino que las mismas fuesen efectivas y eso se ha ido catapultando año con año y ese crecimiento exponencial sobre todo de la seguridad ha permitido que los salvadoreños ahora tengan esta nueva realidad, puedan salir a las calles tranquilamente y eso lógicamente a la oposición, a la poca oposición política que aún existe pues lógicamente no gusta y ese discurso se ha mantenido en el tiempo, algo que es lamentable sobre todo porque el centro de todo es el pueblo salvadoreño. Cero impunidad es lo que buscan las autoridades al capturar a sujetos acusados de asesinar a una persona en el año 2015 en el Cantón Buenos Aires del municipio de San Pedro Perulapán. En donde pues resultó fallecida una víctima y dos lesionadas quienes fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 10 sujetos entre los cuales estaban pues los dos sujetos por los cuales se giró orden administrativa y de los cuales se ha hecho efectiva en este día pues una. Durante el operativo que se desarrolló en la zona paracentral del país también fueron capturados sujetos que se dedican a la extorsión y estafa. Se han hecho efectiva una orden de captura por dos sujetos que estaban extorsionando a la víctima a quien le exigían mensualmente la cantidad de 30 dólares a cambio de no atentar en contra de su vida. Hechos que sucedieron en el mes de abril del año 2023. Con estas detenciones las autoridades están llevando respuesta a las familias de las víctimas de Cojutepeque, Santa Cruz Michapa y San Pedro Perulapán. Además, se garantiza el derecho a la justicia de las personas afectadas por los delincuentes. El moderno armamento servirá a los elementos de la Fuerza Armada para fortalecer sus capacidades operativas de cara a la guerra contra pandillas. Este fusil se viene a reforzar y a sustituir los fusiles que teníamos desde la época del conflicto armado, los M-16 a 1. Con esto lo que estamos haciendo es equipando a la institución para enfrentar a la delincuencia. Este esfuerzo es parte de la implementación de la tercera fase del Plan Control Territorial vinculada a la modernización de las fuerzas de seguridad. Hemos ya entregado en armamento 5.139 fusiles y 12 pistolas. Esto en dinero son 8.174.000 dólares al resto de equipos que se le ha entregado, como son los cascos balísticos, los chalecos de protección, más el uniforme moderno. Con estas acciones se cumple con el mandato del presidente, Nayib Bukele, en el sentido de dotar con lo necesario a los hombres y mujeres valientes que tienen la tarea de proteger la vida de la población. De esta forma venimos completando el equipamiento y generándole capacidades a la institución para hacerle frente a este fenómeno de maras y pandillas. Además del armamento, el Ministerio de la Defensa ha entregado flotas de modernos vehículos y otros equipos estratégicos utilizados para sus respectivas tareas de seguridad. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!